Muchísimo gusto saludar al gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León. ¿Cómo estás, querido Alejandro? ¿Qué tal, David? Siempre un gusto. Alejandro, platícanos cómo se construyó esta decisión de política monetaria en la cual se toma la decisión de disminuir un cuarto de punto la tasa de referencia. Sí, desde la decisión de política monetaria pasada al día de hoy hemos tenido muchos eventos y muchos elementos de información tanto en el ámbito externo como interno. En la parte externa hemos visto cómo las tensiones comerciales se han agudizado, han tenido ya implicaciones más claras sobre la producción manufacturera, sobre la inversión, sobre una revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento. Esto ha dado lugar a que se prevean menores presiones inflacionarias y han reaccionado los mercados financieros con menores tasas de interés y diversos bancos centrales con reducciones de sus posturas de política monetaria de tasas de corto plazo. Si bien ha habido en algunos momentos cuando hay o un mal dato o un tuit un poco más complejo, episodios de volatilidad que han dado lugar a reacomodos de portafolio y a depreciaciones en economías emergentes. Es un poco en cuanto al ámbito externo. En el ámbito interno destacaría que de la última decisión a la fecha hemos tenido confirmación y más elementos que apuntan al estancamiento que ha tenido la economía que ya acumula varios trimestres en esta condición. También hemos visto por el lado de inflación una reducción de la inflación general, si bien de la mano de la inflación no subyacente y en particular de los energéticos, que después de que nos habían dado pues bastantes presiones inflacionarias tanto en 2017 como en la segunda mitad de 2018, hemos empezado a ver cómo en este entorno global de menor demanda han reducido los precios de las materias primas y especialmente las energéticas y esto ha favorecido a menores variaciones en los precios de los energéticos. La inflación subyacente se ha mantenido relativamente estable en 3.8 y es uno de los elementos que destacamos que si bien preveemos que se reduzca, pues es un factor de riesgo, pero sí consideramos que la menor presión en los energéticos en la medida en la que se vayan ya desvaneciendo algunos de los efectos de las revisiones salariales sobre la inflación, también la inflación subyacente pueda retomar su trayectoria descendente hacia 3%. Entonces, evaluando todos estos elementos, consideramos que era conveniente y también me faltó comentar que en la parte de los mercados financieros internos hemos visto tasas de largo plazo, tanto nominales y reales, relativamente con movimientos a la baja en las últimas semanas. Entonces, evaluando todos estos elementos, pues la Junta de Gobierno consideró conveniente ajustar a la baja de 8.25% a 8% las tasas de política monetaria. Oye, déjame hacerte algunas preguntas medio bobas, pero de repente en este entorno de repente las cosas se vuelven muy enredadas. Y las voy a hacer en un paquete para que salga muy rápido. ¿No presionó en algo el presidente de la República? ¿Están preocupados por el crecimiento de la economía? Que son cosas que no le corresponden a Banco de México, que un organismo autónomo no tendría que ver, pero que han estado ahí en el ambiente, ¿no? Sí, yo te diría que este año cumplimos 25 años de autonomía. Tener un Banco Central autónomo con un mandato claro, que es la estabilidad de precios, como la mejor contribución, porque la estabilidad no es un fin en sí mismo, pero es la mejor contribución que puede tener el Banco Central para propiciar el crecimiento y el desarrollo, le ha servido bien a México. Y en ese sentido, tanto el diseño institucional, la composición y la manera en cómo se designan a los miembros de la Junta de Gobierno, pues apuntan a estar disociados de los ciclos políticos. Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo es claro, inflación baja y estable, así hemos actuado en el pasado, así hemos actuado el día de hoy y así actuaremos hacia adelante. Ahora, ¿percibe la Junta de Gobierno que podría iniciar una cadena de bajas o cómo lo plantearon hacia adelante? Sí, dado el entorno tan volátil, y justo ahorita comentábamos de cuánto ha cambiado de la decisión pasada a esta... Si es que parece, hablamos... Déjame, perdón que te interrumpa, hablamos generalmente siempre que está la decisión de política monetaria, a veces hablábamos en medio por alguna otra cosa, pero entre plática y plática que tú y yo tenemos al aire, parece que pasó como año y medio. Las cosas que pasan en ese lapso es como año y medio. Hemos estado, la verdad, en un entorno muy cambiante, y no solo muy cambiante, sino inédito. Sí. Muchas veces los economistas estamos acostumbrados a evaluar qué puede pasar hacia adelante, extrapolando lo que hemos visto que pasa en los datos anteriores. Y en esta ocasión es muy difícil, estamos viendo cosas que nunca se habían dado, se está recomponiendo la relación, hay riesgos importantes a la globalización, hay repercusiones muy serias asociadas a esto en las cadenas globales de valor, en obstáculos a la inversión, desvinculación en las producciones manufactureras, en fin, muchas cosas que están cambiando. Bueno, precisamente por eso, y regresando a tu primera pregunta, de cómo vemos hacia adelante y cómo anticipamos posibles acciones, pues precisamente lo que trató de hacer el comunicado es describir de la mejor manera posible lo que estamos viendo, los riesgos tanto a la alza como a la baja para la inflación, y decir, estamos atentos a ver cuáles de estos riesgos son los que se materializan, y dependiendo de su evolución, iremos actuando en consecuencia sin adelantar alguna posible trayectoria hacia adelante. O sea, lo que me estarías diciendo es que piensan que van a ir, déjame decirlo, día por día, o sea, junta por junta, no buscan marcar alguna tendencia. Un poco en el largote, es en función de los datos más recientes, iremos reevaluando cuál es la mejor decisión que pudiéramos tomar en materia de política monetaria. ¿Cómo entender este grave riesgo en contra de la globalización? Por lo menos el mundo llevaba más de 40 años diciendo, vamos a globalizarnos, vamos a globalizarnos, vamos a globalizarnos, quizá al final de la década de los 70, miríamos allá, y hoy parecería que la intención es vamos a encerrarnos, vamos a encerrarnos nuevamente, que países tradicionalmente cerrados, como China estaban en materia comercial, eran abiertos. Es difícil entender porque son muchísimos años de la historia reciente, ¿no? Sí, yo creo que sí es un cambio muy significativo. Todavía no podemos identificar cuáles van a ser cabalmente las consecuencias, porque esto es un proceso inédito y que no es claro hasta dónde puede llegar esto. Y además que afecta en mayor medida a las economías más abiertas y la economía mexicana, pues ya por varias décadas ha sido una economía muy abierta cuando sumamos exportaciones más importaciones como porcentaje de la actividad económica, somos una economía muy abierta. Entonces, yo creo que tenemos que también identificar cómo en este nuevo entorno México puede consolidarse. Ahora sí que geográficamente somos la única economía emergente en Norteamérica y cómo dentro de esa narrativa, si bien ya no necesariamente con las reglas anteriores, con la visión anterior, podemos seguir encontrando oportunidades de crecimiento y de desarrollo vinculadas a Norteamérica. Es que a lo mejor la pregunta es, hay una pregunta más allá, ¿no?, que creo que es la pregunta fundamental. ¿Se trata de un bache en la historia o de un cambio de tendencia? O sea, yo creo que ese es el, yo creo que gran parte de la incertidumbre de los últimos años es esa, ¿no? ¿Es un bache o es un cambio de tendencia? Coincido y en el pasado, cuando a veces se ven estos puntos, yo creo que lo más prudente es pensar que va a ser más permanente y que va a ser tendencia y si ya la historia demuestra que fue un bache, pues siempre será más fácil regresar al entorno anterior. Pero si se piensa que es poco duradero y que vamos a regresar a lo anterior, pues a lo mejor eso nos cuesta en términos de ajustarnos. Sí, porque no es, no es un líder mundial, es un conjunto de líderes mundiales en economías totalmente diversas. Sí, y que ya hay otros elementos, ya no es nada más la integración manufacturera, sino estamos hablando de cuestiones tecnológicas y otro tipo de elementos geopolíticos que están en juego. Pues espero que la próxima vez que hablemos haya mayor tranquilidad, que lo dudo mucho, pero que haya mayor tranquilidad, mi querido Alejandro. Será un gusto. Que te vaya muy bien, buenas noches. Igualmente, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!